¿Cómo que clasificado? Cucurucho, Cucurucho. Osito Bimbo. ¿Por qué me dejaste de hablar? ¿Por qué ya no me contestaba yo WhatsApp? ¿Por qué no me mandó WhatsApp? A ver. ¿Qué dices? ¿Necesita algo? Sí. Lo que necesito es... Te quiero mucho, Roger. Es amor, comprensión y ternura. ¡Ah! No te preocupes, Bobby. Soy el hombre que araña. Siempre lo he sido. Lo que te decía. Observando. Observando. A ver, pero... ¿Te fuiste porque te tenías que ir o porque te hicieron fuirse? ¿Qué pasó? Ya sé qué pasó. Ya sé lo que pasó. Ya sé lo que pasó. Ya sé lo que pasó. Te incomodó, Mariana, ¿verdad? Te incomodó, Mariana. Te dijo lo de... ¡Te gusta Roger, mien! ¡Te gusta! ¡Te gusta Roger, mien! ¿Verdad, ¿verdad? ¿Fue eso? ¿Fue eso? ¡Ey! ¿Fue eso o no? Contesta. Contesta. Atrapada quedaste. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que jajaja? ¿Cómo que jajaja? ¿Te ríes porque estás... Para hacer el momento menos incómodo, ¿verdad? ¿Verdad? A ver. ¿Qué dice aquí? ¿Qué decía? ¿Qué dice? Ahí dice la roja, pa. No, pero dice jajaja. O sea que se ríe. Es risa en idioma... Osito bimbo. O sea, te ríes... Nada más para que sea menos incómodo, ¿verdad? Es tu mecanismo de defensa. Jajaja. Contesta. Bueno, si no quieres contestar, está bien. Nada más quieres hacer porque ya me mandas como que Whatsapps y así. ¿Ya no me quieres? ¿Ya no somos amigos? ¿Ya no somos amigos? En esta isla hay moito cosas que hacer. Como por ejemplo, ¿qué? Selfie, 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 selfie.